Dice Blainier Rodríguez, Ebro tiene toda la razón, el arte de ese deporte es dar, no recibir. Para ahí un momentico, para ahí un momentico, ese es el gran mito de los fanáticos cubanos, ahora tú sigues Ebro, el gran mito de los fanáticos cubanos para justificar cuando los boxeadores cubanos no han cumplido, es decir, el boxeo es el arte de que te des, de que dar y que no te des, hay que dar espectáculo, hay que noquear Ebro. No, no, algunos sí, algunos no, todos dan espectáculo, todos dan espectáculo. ¿Y por qué dicen que son Night Queen y que se duermen y que corren? Algunos no dan espectáculo, ese es uno de los grandes problemas del boxeo cubano. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, y tú la has repetido 500 mil veces. ¿Cuántos de estos que tenemos pueden encabezar una cartelera profesional? Bueno, Redondio ha encabezado, Lara ha encabezado, tú lo sabes bien. No, 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 ¿cuántos de estos hoy pueden encabezar? No, no puede encabezar. Te la voy a poner más dura todavía, a ver si sirve la cosa. ¿Cuántos de estos pueden encabezar una cartelera Pay Per View? No, no, espérate, son muy pocos. No, no, ¿cuántos pueden encabezar una cartelera Pay Per View? Posiblemente. Posiblemente. Impone música de misterio, a ver si Ebro se emociona con la música, a ver si Ebro, porque está buscando en la parte de atrás del cerebelo, a ver si encuentra algo, y encuentra algún nombre de algún boxeador de algún lugar del planeta que haya nacido en Cuba. Ok, yo te la pongo así. Porque yo confío más en los que vienen atrás. De México, ¿quién hace un Pay Per View que nos sacan de los Álvarez? Dime. Ok. Dime. Ok, está bien. A México que tiene siendo 40 millones de habitantes. Un día de la población, dejen el complejo. De Rusia. Dejen el complejo. De Rusia, ¿quién hace un Pay Per View? Yo te pregunté, de los nuestros, ¿cuántos encabezan? Por favor. De Filipinas uno solo. Ok, pero ¿cuántos encabezan de los nuestros? Pero ¿cuántos? Por Dios. Yo tengo un problema. La gente dice que lo único que no grita aquí en el estudio es Ebro. Ok, que se vaya entonces. No, que lo único que no grita es Ebro. Que se vaya. No, no, no. Que nosotros somos unos gritones. ¿Sabes qué? Premaren los mensajes. El único que aporta, Ebro. ¿El número que qué? Que aporta. Que trae. Vamos con los que aportan de verdad, con los compromisos comerciales. Y ya regresamos con los mensajes, la llamada de ustedes. Ahí está.